Propio de una ruptura, creo que lo más saludable para ambos casos es como que cortar, pues, ¿no? Por... O sin Palau no fue ajeno a los recientes rumores de un presunto romance entre su ex pareja Flavia Laos con Nicola Porchela. El ex integrante de Ganar o Servir dio su opinión sobre este romance. Te he conocido, yo vivo tan feliz y es que te quiero. No pasa nada, creo que son dos personas que están solteras que no le deben nada a nadie y pues, si se da, pues bendiciones, declaró O sin Palau. No pasa nada, creo que son dos personas que están solteras, que no le deben nada a nadie y que pues si se da, pues bendiciones. El hermano de Zahid manifestó que si bien actualmente no tiene pareja, está interesado en una joven chilena que conoció mientras participó de un reality en el país sureño. Fran Mayra es una chica que conocí dentro del reality, es una persona súper talentosa, súper linda. Es una chica que conocí dentro del reality, es una persona súper talentosa, súper linda, canta súper lindo también, sostuvo Austin. Asimismo, dijo que prefiere tomarse las cosas con calma para conocer realmente a la joven. No, yo soy un hombre de una sola mujer, ¿sí o no, cuñiz? Eso sí lo sabemos. Lo sabemos, es cierto. Uy, para que elijas una también es difícil, así que Fran Mayra es, ¿no? Fran Mayra. No me digas enamorar, fíjate que son contextos distintos. Estamos en un reality 24x7 donde ves a todos, todos los días y otra cosa es acá afuera, ¿me entiendes? Así que vamos a ver, agregó el ex de Flavia. La Mayra ha hecho un buen trabajo, ¿ah? ¿Por qué? Porque tú no eres tan fácil de conquistar, es cierto. Bueno. Porque el hombre todavía no está conquistado, no sé. Falta otro contexto que es la vida real, la vida real. Claro, porque no están encerrados 24x7. Exactamente. Actividad. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Por YouTube.